El mago Otaku, bienvenido, pásale corazón, bienvenido, vaya por acá, gracias, ¿y la flor? Perdón, perdón, ¿y la flor? No, no, es que la semilla, la flor, a ver, ¡ay, ya nació la flor, qué bonito! ¡Ay! ¡Vamos a hacer la botella! A ver… Ya no está. ¿En serio? ¡Ahí está! ¡Ah! 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 con esto. Desde que inició la película me volví fanático tanto con él. La batalla de magia. Él es el Mago Tato. Mago Tato, ¿qué nos atrae el día de hoy? La batalla de magia. Una disculpa, ella es Manuela. Una disculpa, se pone muy nerviosa. Especialidad de magia. Una disculpa, se pone muy nervioso… ¿La batalla? Una disculpa, se pone muy nerviosa… La batalla de magia. La batalla de magia. ¡Suscríbete al canal!